¿Qué tal el nuestro? Amo el enfoque, no voy el roce Esto es lo que hay, no te equivoques Saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no force Todo es mentira, a lo falso se retira Desde el bornes a las minas Aquí todos vamos a amar Soy un B.I.G., nadie sabe lo real Todos dicen que sí, cuando me escuchan cantar Entrando en la industria de la música Sin miedo, son de rap y tapé Amo el enfoque, no voy el roce Esto es lo que hay, no te equivoques Saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no force Todo es mentira A lo falso se retira Desde el bornes a las minas Aquí todos vamos a amar Soy un B.I.G., nadie sabe lo real Todos dicen que sí, cuando me escuchan cantar Entrando en la industria de la música Sin miedo, sin miedo, son de rap y tapé Amo el enfoque, no voy el roce Esto es lo que hay, no te equivoques Saben hablar, no te equivoques Saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no es lo que hay No te equivoques, saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no force Todo es mentira, a lo falso se retira Desde el bornes a las minas Aquí todos vamos a amar Aquí todos vamos a amar Soy un B.I.G., nadie sabe lo real Todos dicen que sí, cuando me escuchan cantar Entrando en la industria de la música Sin miedo, son de rap y tapé Amo el enfoque, no voy el roce Esto es lo que hay, no te equivoques Saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no force Todo es mentira, a lo falso se retira Desde el bornes a las minas Aquí todos vamos a amar Soy un B.I.G., nadie sabe lo real Todos dicen que sí, cuando me escuchan cantar Entrando en la industria de la música Sin miedo, son de rap y tapé Amo el enfoque, no voy el roce Esto es lo que hay, no te equivoques Saben hablar, doy el toque Hablan de mí, mejor no force Todo es mentira, a lo falso se retira Desde el bornes a las minas Aquí todos vamos a amar Soy un B.I.G., nadie sabe lo real Todos dicen que sí, cuando me escuchan cantar Entrando en la industria de la música Sin miedo, son de rap y tapé Pero en la calle no tienen huevos Y digo, plak, plak, son de la web Tengo una huevos Gracias.